Los detalles del polémico anillo de compromiso de Carla Pereira, novia de Simeone Se trata de una joya de Cartier de 5.000 euros, un precio que muchos ven bajo si tenemos en cuenta que el entrenador del Atlético de Madrid es el tercero mejor pagado del mundo Hay una antigua regla que calcula cuándo tienes que gastarte en el anillo de compromiso de tu pareja Un protocolo que marca el valor de la joya en dos meses de sueldo Es decir, si ganas mil, debes comprar una joya de dos mil La regla, como decimos, es antigua, pero para muchos sigue de máximo rigor Y por ella ha empezado un agrio debate sobre el valor del anillo de compromiso de Carla Pereira, pareja de Diego Pablo Simeone La pareja, que espera su segunda hija, se dará el sí, quiero este 2019 La boda entre la modelo y el entrenador del Atlético de Madrid es ya una de las más esperadas, pero el anillo de pedida ha bajado para muchos las expectativas de que sea un fiestón ¿Por qué? Porque el director técnico ha elegido una joya de apenas 5.000 euros Según publica en exclusiva la revista Semana, se trata de un anillo de Cartier que el propio Simeone eligió en la tienda que la firma tiene en el madrileño barrio de Salamanca La pieza elegida fue un solitario de platino con un diamante de casi 5 kilates, una joya clásica muy del estilo de su pareja Pero, como siempre que alguien es feliz y lo muestra en redes sociales, las críticas no han tardado en llegar El debate está abierto Pero hay un dato más a tener en cuenta, de media, el novio se gasta en nuestro país unos 2.500 euros en el regalo de compromiso ¡Suscríbete al canal!